Vamos a cambiar de tema, vamos a ampliar uno de nuestros adelantos informativos, conferencia de prensa que brindaron en la tarde de hoy en la Delegación Rosario de la Gobernación el Ministro de Economía de la Provincia, Pablo Olivares, y el Ministro de Educación de Santa Fe, José Goiti. Ambos confirmaron que el incremento salarial otorgado por el Gobierno de la Provincia va a ser liquidado a todos los sectores por igual, incluyendo a los docentes que rechazaron la propuesta del Gobierno. Entienden desde el Poder Ejecutivo que es una decisión favorable para los trabajadores, pero ratificaron que quienes no asistan a trabajar en el día de mañana tendrán el día de descuento. Sobre los cuestionamientos del sector sindical, prefirieron no entrar en la polémica. Se dio la situación donde algunas entidades gremiales procedieron a informar que rechazaban la propuesta mientras otra entidad informó que había aceptado, dándose una situación inédita. Es para comunicar que se va a proceder a liquidar y abonar al sector docente los incrementos que habían integrado la propuesta salarial que se acercó tanto a los trabajadores de la Administración Central como en el caso de los sectores docentes, compuesto por un incremento del 4,5% para el mes de julio, que se liquidará por liquidación, vale la redundancia, complementaria, que se estará abonando durante este mes de agosto. Un 3% en los haberes del mes de agosto y un 2,45% en los haberes del mes de septiembre. Integrando también una garantía de tal manera que ningún trabajador tenga un incremento menor a 50.000 pesos respecto de lo que venía persiguiendo al mes de junio. Esta decisión se adopta en virtud, reitero, de esta situación que se da, donde se da un disenso en las expresiones de la comisión negociadora que integra la paritaria docente, en virtud de entender que ante una situación de aceptación por parte de un sector y un rechazo por parte de otro, la posición razonable y justa era recurrir al tradicional principio en favor del trabajador. Esto es, dada una situación inédita, se toma una decisión que es la más favorable al trabajador en el sentido de liquidar los incrementos ya de manera inmediata. Nosotros tenemos un compromiso que hemos expresado ni bien asumimos y que hemos ratificado en cada una de las instancias paritarias y en cada una de las acciones que llevamos adelante con, no solamente con el pueblo de la provincia de Santa Fe, sino también con la educación y también con los docentes. En base a ese compromiso creemos que no podemos dejar sujeto a desacuerdos, desavenencias, negociaciones, la actualización salarial que nos comprometimos a hacer todos los meses porque sabemos que todos estamos haciendo un esfuerzo importante. Y como nosotros, y esto no es la primera vez que lo planteamos, estamos aquí para gobernar y para tomar decisiones, asumimos esta decisión, este compromiso de llevar adelante el incremento salarial con el convencimiento, con la convicción que es la decisión adecuada y que va a ser en beneficio del sistema educativo, en beneficio de la provincia de Santa Fe, y que va a ser en beneficio del sistema educativo, en beneficio de la provincia de Santa Fe,